Lee los siguientes ejemplos. Hola María, estoy feliz porque voy a ir al concierto de mi banda favorita. ¡Qué bueno! Espero que te diviertas mucho. Me siento enfermo. Voy a mi casa. Descansa y que te mejores. Hola amigos, me llamaron para una entrevista de trabajo en una empresa que me gusta mucho. ¡Qué bueno! Que tengas éxitos en tu entrevista. Tu comida se ve deliciosa. ¡Que la disfrutes mucho! Cuando queremos formular deseos para el futuro, podemos usar que más presente de subjuntivo. Ejemplos. Que te vaya bien en el trabajo. Que te diviertas en la fiesta. Que disfrutes tu comida. Que tengas muchos éxitos en tu nuevo trabajo. Que te mejores pronto. Que ganes el campeonato de fútbol. Que tengan mucha suerte en su conferencia. Que aprendas mucho en la universidad. Muy bien, y ahora la tarea. Haz tres oraciones utilizando que más presente de subjuntivo. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó déjame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau chau.